Oración a San Benito para protección y cuidado contra el mal. San Benito amado, a ti clamo, a tu resguardo me pongo, inspírame para imitarte en todas las cosas, líbrame de los muchos males del cuerpo y del alma. Usa tu poder y defiéndenos a mí y a todos mis seres queridos de las astucias de los enemigos que nos rodean, destierra de nuestras casas, de nuestros trabajos y de nuestras vidas las acechanzas de los malignos espíritus, de las malas personas y de todo aquello que interfiera en nuestra salud y bienestar. Oh gran patriarca San Benito, santo por los pueblos aclamado, santo lleno de perfecta caridad e inmensa fe, modelo de virtud, recinto de la gracia de Dios, a ti recurro para que me liberes de los peligros que me rodean, para que me salves de todo lo que me preocupa y que hace que no consiga avanzar ni progresar, ayúdame a superar los daños que me angustian, dame tu muy eficaz protección y refúgiame bajo tu amparo para que mis caminos estén despejados tanto en el aspecto sentimental como en él. Económico San Benito glorioso y poderoso protector nuestro, intercede por nosotros y ruega a Jesús, nuestro Salvador, nos conceda el favor especial que solicitamos con esperanza y que necesitamos para vivir con paz y prosperidad. Hacer ahora la petición Haz Padre San Benito que en breve vea cumplida mi petición, que pueda tener la estabilidad y el desahogo que preciso ahora que las circunstancias me son adversas, que una vez conseguido el favor que solicito pueda gozar junto a los míos de la felicidad que ansío. No dejes de ser mi amigo y protector hoy y siempre y pide también al Señor nos alcance todas las gracias necesarias para nuestra salvación eterna y su auxilio en el bienestar terrenal, para la salud de nuestras almas y nuestros cuerpos. Que tu bendición esté siempre conmigo, así como con todos los que necesitan tu auxilio, para que podamos ver y servir a Cristo en los demás y trabajar con verdadera caridad por su reino. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, Jesús, que, junto al Padre y al Espíritu Santo, reina en las alturas hoy y siempre. Oh, buen Jesús, bendito por siempre seas, Hijo verdadero de Dios y de la Virgen María, que con tu cruenta pasión y muerte nos has liberado de la esclavitud del demonio, y, mediante los prodigios de la cruz, has glorificado a tu sirviente, el glorioso San Benito, otorgándole un poder ilimitado sobre las potestades infernales. Hoy hasta ti llegamos y te suplicamos con humildad de corazón, concédenos, mediante la intercesión de este santo, la victoria en la lucha ha sido a que sostenemos no sólo contra el demonio, nuestro principal enemigo, sino también contra las doctrinas perversas, los malos ejemplos y las malas compañías, las envidias, malos ojos, intrigas y embustes, y todo aquello que nos daña moral y físicamente, y con lo que las personas de mala voluntad buscan perjudicar nuestras vidas y familias, ofuscar nuestros sentimientos y romper nuestra estabilidad. Jesús, María y José os amo y en vosotros espero, salvad vidas, proteged naciones y cuidad almas. Jesús, María y José os amo y en vosotros espero, salvad vidas, proteged naciones y cuidad almas. Jesús, María y José os amo y en vosotros espero, salvad vidas, proteged naciones y cuidad almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.